Amigos de TUDN, ¿Cómo están? Le mando un fuerte abrazo, su amigazo Toño Murillo, y en esta ocasión, con un gran jugador, Dieter Villalpando, del club atlético San Luis, el líder general de la competencia. ¿Cómo estás, Dieter? Un gustazo saludarte. Hola, buenas tardes, este, muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista, aquí andamos saliendo a entrenar. Perfectísimo, oye, me imagino que los ánimos por los cielos, ¿No? Con este liderato del Atlético San Luis. Pues sí, estamos muy contentos, la verdad que, pues, luchamos para para estar arriba siempre, y gracias a Dios nos está dando las cosas, pero lo tomamos con con mesura, porque sabemos que apenas es la jornada de las seis, y todavía quedan once jornadas, así que, pues, estamos ocupados en en seguir ahí, más que más que nada. Y que que estos resultados obviamente no son solamente este torneo, ¿No? Ya se viene, hay un proyecto que viene desde el torneo pasado, y que hasta ahora está rindiendo muy buenos frutos, el torneo pasado obviamente también llegaron muy lejos, pero ahora se ve un San Luis, este, más suelto, dando espectáculo hasta para la afición, con victorias importantísimas, ¿Cómo cómo va todo esto? ¿Cómo se sienten? Sí, creo que como lo comentas, este viene del del torneo pasado, veníamos haciendo bien las cosas, ahora este torneo ya nos conocemos más, ya conocemos cada movimiento de nuestro compañero, y no hay tanto movimiento en el once, así que, pues, cada cada partido aumentamos la confianza, y creo que, pues, no no es nuestro tope, ¿No? Seguimos trabajando para para poder dar más. Oye, lo personal, ya seis partidos, seis como titular, llevas un gol en el torneo, cuatrocientos sesenta y siete minutos disputados, ¿Cómo te has sentido tú? Ahora ya un jugador más experimentado, ¿No? Que se carga al equipo, ya como tal, eh, a muchos años de que debutaste en el dos mil catorce, ahora ya con ya como considerado gente de experiencia, ¿Cómo te has sentido? Bueno, me siento muy bien, estoy bien físicamente, estoy cómodo, estoy contento acá en el equipo, tengo la toda la confianza del entrenador, y creo que eso es lo más importante para, pues, para yo poder mostrar el nivel que el nivel que que tengo, que que puedo aportar hacia el equipo, pero también es 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 por por el equipo que tenemos, creo que tenemos un un buen equipo, y también eso me ayuda a mostrarme yo, pues, más mis cualidades. Sí, te comentaba porque ya en general tienes más de trescientos veinte partidos en Liga MX, no estoy contando Copa, más de trece goles, por supuesto, también, te han marcado equipos como Apachuca, Querétaro, Mazatlán, Puebla, Lobos, Cruz Azul, León, Veracruz, Necaxa, y Santos, que es el que más le ha metido con con tres tantos, este este equipo, ¿para qué está, Aníter? Este equipo, digo, van seis jornadas apenas, la gente está muy ilusionada, pero este equipo, ¿para qué está? Pues mira, yo creo que cada torneo, todos todos los equipos de la Liga MX, aspiramos a a quedar campeones, obviamente, es el el objetivo de cada quien, pero creo que es paso a paso, partido a partido, estamos muy ilusionados, claramente, nos nos propusimos desde desde el inicio de torneo, tenemos una meta de que es calificar entre los primeros, entre los primeros lugares, y y bueno, vamos por ese camino, ¿no? Tampoco debemos echar las las campanas al vuelo, sino que como te digo, ir partido a partido. Oye, Inter, ahora viene el Atlas, un rival complicado, en el Alfonso Lastras, una cancha donde normalmente, pues no le va bien a ser Luis contra el Atlas, desde el dos mil diez, no le ganan de locales al Atlas, pero digo, ya esta es una nueva historia, ¿qué esperar de tu rival del Atlas el próximo fin de semana? Sabemos que Atlas es es un buen equipo, se defiende muy bien, este lleva varios torneos, teniendo la misma base, le fueron algunos jugadores, pero creo que no ha cambiado nada en ellos, sabemos que van a venir a a querer ganar, pero como lo he dicho en las entrevistas anteriores, de casa lo hemos hablado, que no vamos a dejar ir ningún punto, y y creo que creo que así será el el domingo, más que nada que ahorita venimos muy motivados y muy enrachados, así que vamos a salir a dar el el mismo espectáculo que venimos haciendo sin sin relajarnos ni ni hacer cosas extrañas, sino solamente nuestro trabajo, que es lo que nos está dando. Un partido con historia, ¿no? En el dos mil seis, yo recuerdo bien cuando San Luis derrota al Atlas en el Alfonso Lastras, y con ese esa victoria se quedan en la primera división, y ahí llegan hasta la final, digo, ¿no? Te toco en ese torneo con ellos, obviamente, pero a lo que voy es que un partido con historia, ¿no? Entre Atlas y San Luis, aunque muchos no lo no lo tomen así como un partidazo, pero sí tiene su historia. Sí, como tú dices, tiene su historia y lo vamos a tomar como tal, pero pero bueno, como como decimos acá, cada partido es muy importante, no importa el rival, nosotros siempre debemos de salir a jugar a lo que lo que trabajamos, lo que hacemos en la semana, y y salir a ganar, que es lo que lo que estamos peleando en este torneo. Oye, Díter, con el buen inicio de de torneo que está teniendo San Luis, y a ti en lo personal te pregunto, con esta nueva etapa de la selección mexicana de la mano de Jaime Lozano, Díter, ¿sueña con llegar a la selección mexicana o también a levantarla a la voz para que se fijen en lo que está haciendo el Atlético de San Luis? A ver, no entendí bien de pregunta. Sí, este, Díter quiere levantar la mano ahora que hay nuevo proceso con Jaime Lozano para el tricolor. Ah, ok, en lo personal, este, conozco muy bien a Jimmy, me tocó, me tocó en Necaxa, en su momento, cuando yo platicaba mucho con él, me decía que me preguntaba lo mismo que tú, que si me veía yo jugando en la selección, yo le dije que, pues sí, claro que es el, la meta de cada jugador, el sueño de, de cada futbolista mexicano, claro que me gustaría estar en la selección, pero, pero bueno, creo que también, este, hay muchos jugadores mexicanos jóvenes que que están peleando un puesto ahí, obviamente, yo estoy, yo estoy dando todo en, en mi equipo, me siento bien, me siento bien físicamente para poder competir, pero pues ahora sí que eso ya es de, del entrenador, así que, pues obviamente, si tengo un llamado, realmente con gusto voy a, voy a querer ir a la selección. Y le gusta el tema de los naturalizados, ¿te gusta el tema de que Julián Quiñones pueda ser seleccionado nacional? Pues en realidad yo no soy quien para juzgar quien juegue en la selección mexicana o no, ahora sí que por eso está el entrenador y si lo llama, pues que bueno, para mí es un, es un excelente jugador, lo ha demostrado en estos últimos años. Oye, Líter, la última, este, preguntarte a la afición que se le dice, a la afición de San Luis, que insisto, se ve muy contenta, muy cómoda, tenía años que no la veíamos disfrutar de partidos, de apoyar a San Luis, ha estado en muchas malas, en muchas buenas también, pero hoy ha sido un torneo especial, ¿no? por este liderato, y cómo está jugando el San Luis, ¿qué decirle a la afición? Que pues, que disfruten, que que eso es para, para ellos, que nosotros trabajamos siempre para, para ganar, obviamente, muchas veces no se dan los resultados, pero nosotros trabajamos diario para poder sacar un resultado el día del partido, y y ahora que estamos en esta, en esta posición, pues que la disfruten, que sigan apoyando para, para poder ir por más. Perfecto, Líter, un abrazo, muchas gracias a, por parte de TUDN, por esta charla, y de todo el éxito del mundo de San Luis, y que sigan, sigan teniendo un gran torneo. Muchas gracias a ti, hasta luego.